Y de esto que es una verdadera tragedia pasamos a otro siniestro vial y en este caso tenemos que dar cuenta de este accidente que se produjo sobre Ruta Nacional Nº 11. Vamos a compartir con todos ustedes algunas imágenes del momento. Allí vemos en imágenes el vehículo que era conducido por el intendente de Colonia Elisa quien volcó en la madrugada de hoy. Se trata de Pedro León Maidana de 40 años, intendente del municipio de Colonia Elisa quien volcó en su Toyota Corolla este viernes a la madrugada y fue trasladado hasta el hospital Perrando por las lesiones producto del siniestro. Se produjo alrededor de las 5 y 25 en Ruta Nacional Nº 11, kilómetro 965 a la altura de Basahil. Producto del accidente el intendente fue trasladado hasta el hospital Perrando donde ingresó con el diagnóstico traumatismo cerrado de tórax. Está hospitalizador Pedro León Maidana de 40 años, intendente del municipio de Colonia Elisa. Se dirigía tal vez hacia la localidad de San Martín. Hoy audiencia allí en este momento continúa aún. La audiencia por la tarifa energética en la provincia de Chaco y era uno de los 70 oradores inscriptos justamente para participar en esta jornada. Allí vemos imágenes de cómo quedó el vehículo literalmente con las ruedas hacia arriba.